¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Segunda semana, corriendo el sábado y pedaleando el domingo. Hay que ponerse serio, que la carrera que nos viene es buena, ¿sabes? Y yo en esto de la bicicleta soy muy novato, así que pues eso, a darle caña, a prepararla bien. Yo, de momento, tengo que empezar por ponerme los pedales y comprarme unas zapatillas para la bicicleta con calas. Para que por lo menos parezca que controlo algo de esto. Venga, vamos a ir hoy con una salida rodadora. Vamos a ir primero y vamos a ir para Santa Pola. Entonces, al final hemos cambiado de planes. Vamos a ir dirección a la marina. Y lo que surja después. Y ya está. Yo por aquí voy con Vanessa, que ya me lleva. Ya me lleva por aquí. Y acabamos de empezar. ¿Está lloviendo? Sí, pero no pasa nada. Lluya también se estrena. Le ando a cuidado y fuera. Además, por aquí, por lo menos estamos yendo, no hay tráfico. Así que, perfecto. Venga, vamos para allá. Ayer disfrutando, ¿eh? Vaya cara de niña pequeña que se me murió a Vanessa. Si es que el espíritu infantil no hay que perderlo en la vida. Vamos. Así está el paisaje. Pista, montañas al fondo, nubes arriba. Árboles a los lados. Y la Vanessa, bonita, aquí está. Vaya vamos. Y luego para allá. Y para allá. Y ahora por aquí. Se nota el haber dormido nueve horas o más, ¿eh? Yo me he levantado nuevo. Y mira que ayer nos pegaron calla, ahí en la montaña, ¿sabes? Yo fui a ritmo de carrera sin lugar a dudas. Vanessa no lo sé. ¿Eh? ¿También fuiste a ritmo de carrera? Sí, también. Flipas. Y luego por la tarde que no paramos subiendo sierra para arriba, sierra para abajo. Por la tarde que no paramos subiendo sierra para arriba, sierra para abajo. Vamos, que nos levantamos a las 5 de la mañana. Y nos levantamos pues a 10 y poco. O así. Bueno, yo me pegué una siesta de 15 minutos. Mientras que ella bajó al líder a comprar algo. Yo me quedé. Esto de llevar la cama en la furgoneta es otro nivel. Así que hoy voy de maravilla, ¿eh? Y lo que he dicho al principio. A rodar y a dejar las piernas finas. Ya he puesto la cámara para adelante porque pensaba que nos íbamos a meter ahora. Por una senda que nos metimos otro día. Digo, pues así grabamos lo más peligroso del día de hoy. Pero no, dice Vanessa que no vamos a entrar por ahí. ¿Por qué? Pues porque está todo mojado. Lleva la noche lloviendo y está todo embarrado. Está chungo. ¿Y entonces a dónde vamos a ir? Pues ahora vamos a subir toda esta pista. Vamos a llegar hasta una carretera y cruzamos a ver cómo está para seguir. Y si no, pues nos quedamos con toda esta sierra. Pero sin meternos por sendas que no son de piedra. Porque si no la dices y se atasca. Muy bien. Claro. Y aquí el alumno, aventajado, ¿cómo va? Pues va bien. Con la caza empañada ya. Yo también. Pero bien. Sí, pero tú la llevas empañada por el vago. Yo la llevo empañada del reventón. Ah, sí. Está hoy esto meravellos. Con la lluvia aquí rodeado de pinos. Porque aquí en verano, si te metes, puede ser que mueras. O te traes 50 litros de agua y un capazo de sales minerales. O no vengas. Pero hoy, mira. Y con la compañía que llevo aquí al lado, mira, voy a dejarlo. Ahí está. Parece que nos ha pasado un coche de rally por la espalda los dos. Vamos a pedalear un poco puesta abajo también. Que este fin de semana nos lo hemos ganado. El ruido que mete esto, tú. Que te deja los oídos locos. Bueno, pero esto es sencillo. Aquí no me puedo quejar. Lo que pasa es que cuando frenes, flipas. Mira. Várate a pasar. Esa es la Vanessa. Bien, sigo. Madre mía, estoy subiendo de nivel ya, eh. Allí al fondo tenemos guardamar. Y a la izquierda al mar. Y aquí pillamos otro poco de bajada. Venga, para hacerlo, ¿cómo vas a entrar el lío? Que no sea solo rodar y rodar y rodar. Algo que aquí en realidad la vemos como rodando. La veis allí, siempre delante. Oye, que estés deliciando. Todo lo que veis. Se cojan los frenos y esto es como todo el escándalo que flipas. ¿Veis? Vamos para abajo. Cuidado, eh. Ahí va. Ahí va. Ahora mismo estamos de vuelta. Al final nos vamos a plantar casi el cuervo, ¿vale? Ya sea corriendo o en bici. ¿Aquí hemos llegado? Yo que pensaba que habíamos llegado, que venían a recogernos ya. Aquí hemos llegado. No sabemos lo que es, pero nos ha molado. Impresiona, eh. Aquí se podría perfectamente grabar la segunda parte de Breaking Bad. La versión española. También se podría grabar en Greville y aquí. Bueno, estamos a punto de volvernos ya, ¿no? Vamos a tener un poco más de la primera vez que no haya enterado así algo más rato. O sea, hemos pisado ahí un poco y mira cómo se han puesto ya. Eso es la tierra esa. Que se queda pegajosa. ¿Eh? Se queda pegajosa. Pegajosa, ¿no? Mira, si no salta. Mira, no se queda pegajosa. Si hay un equipo, hay un equipo, hay un equipo de distancia. Si hay un equipo, hay un equipo de distancia. Si hay un equipo de distancia, hay un equipo de distancia. Y luego está la que dice, se pena. ¿Vosotros qué son? ¿De adherirse o de pegarse? Vamos que si paramos no era un problema. Es el frío, ¿eh? Vamos. Bueno, ahora toca limpieza de herbedas. Porque nos hemos metido por un sitio que no tocaba. Esto es como cuando a un crío le dicen, no pases por ahí, pues pasa. Claro. A mí me enseñaron que cuando lleva las ruedas sucias, a pisar el charco os toca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Un poco más. Vamos a seguir. Tenemos que meternos otro al charco. Ahora vamos a meternos otra vez a seguir. Venga. Allí al fondo, a la izquierda, tenemos el Che ahora. Vamos en bajada ya de vuelta. Esta bajada un poco más larga que las anteriores, ¿eh? Esto me encanta. Al final ha parado de llover, ¿eh? Si es que había que salir y ya está. Sí, lloviendo ya estaba. Así que... Venga, vamos para allá. Vamos a terminar. Al final nos van a salir unas dos horas. 40 kilómetros aproximadamente. Vamos a ver cuando lleguemos lo que nos ha salido. Vámonos. ¡Arriba! ¡Arriba, amor! ¡Arriba, amor! Al final vas a acabar no pillando. No me lo creo ni yo, ¿verdad? ¡A que te quito la cámara! Para lo que podría haber sido, pues en realidad no ha sido tanto. ¿Eh? Estaban bien. Pero todos me digan, igual que nosotros. No me lo he mirado. Claro, bueno, es que no nos vamos a acabar. Lo que viene a la pinta, como no ha dejado llover. y nosotras por los primeros en la cena no pueden ser mas, pero bueno, nos tardan 40 40, 30 años y unas 2 horas, a promes yo ya voy con prisa porque ya estamos hablando del almuerzo y pues lo que hay estoy poniendo ya ya no van a haber cocoteros pero también podría ser con bancas de gama si, por aquí delante tenemos un poco de todo la verdad vamos a, vamos a dejar que vamos a seguir haciendo tenemos confianza vaya nada más vamos a hacer gracias gracias